O sea que ahora si vas a buscar cuartos Si voy a buscar un poco de cuartos Si no más te lo vas a generar De ellos Porque yo no como cuartos Ni ellos se levantan temprano para que yo coma Si yo me levanto temprano a hacer mi café Me harto café, si no no Aunque estén las dos nueras ahí Aunque me miren tirada ahí Noemí te dan su poco de café, Dios Y lo que pasa doña Noemí Que siempre la terminan pelando Si no le digo Yo soy la socada de todo Y la trompe la gente tanto que me pelan también Por eso yo le pido a Dios Que me están quitando bastante pecado de encima Para esa gente que andan hablando de mi Si porque están hablando injustamente Y lo que pasa es que la gente habla Porque las mismas nueras Las han encargado de decirle a mi esposa Uno no sabe que es lo que ellas Comunican con las personas Porque las personas no son sabias Para saber la misma No tienen teléfono No pueden saber que comienzan a pelarme Yo no voy a decir No se sabe quien Una foto así que yo pidiendo la ayuda Nadie Pues yo así Porque es que las personas nos tratan de la manera que ellos quieren Porque saben Acá sí que la gente me viene a ver Es que pasa que eso no se me ponen Mira no sé que día Me estaba enseñando los mensajes Que Jucho le ha pedido ayuda a la gente Que es gracia de Jucho Tiene mano, tiene camión ¿Por qué no trabaja? Ese es el problema de él ¿Por qué no trabaja él? Pidiendo la ayuda de las personas Pues sí Pero como todos tenemos necesidad Hasta que uno se muera Hasta que uno se muera Se terminan las necesidades Del mundo Siempre la deuda la llevas tú Siempre la deuda la llevas tú Siempre la deuda la llevas tú Eso es fiel Pues en ese caso Yo diría una cosa Para mí en mi conciencia Yo prefiero pedir a las personas Igual yo primero Y no ir a robar Pues sí Que el pisto que le paga a Romario No le alcanza Pues sí Si no le alcanza ¿Por qué le va a dejar toda la máquina? Que le nace de su corazón A las personas ayudarle Pues gracias a Dios Esa es voluntad de la gente Entonces hay que agradecer Y ya Ajá Para mí vale más Pero no ponerle mal a otras personas No ponerle mal a otras personas No Mira Jucho poniendo mal a Romario Que no le paga bien Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Que no le paga bien Así son los mensajes que ha enviado Jucho Sí, así es Que la miseria que me está pagando Romario No me alcanza Ese Jucho Entonces Para mí A mí la gente Pero vaya Lo digo en video Detrás de Romario No digo que Romario No me paga bien Yo ya sé cuánto me paga Romario Yo un conciencia De esos que yo Mandarle información De aquí Eso De que dijo ayer Esa señora Si lo vamos a arreglar con Roma Porque De Roma Él admite que los va a sacar De aquí Que los saque Los vamos Lo que pasa es que Mire Lo que pasa es que Mire pues Yo le voy a decir una cosa No hay que alterarse también Antes de hablar con Roma Pues sí Yo creo Una plática Pues sí porque Si Roma le hubiera dicho Roma va como dice A calzón quitado Pero no ha mencionado nada Pero no ha mencionado nada Pues no es nada Pues le digo yo Yo espero la decisión de Roma Si Roma dice Bueno está aquí no más Con mucho gusto le agradezco Y ya busco otro lado Y como él tiene una sola palabra Porque le digo Quédense aquí Se están quedando No está diciendo Si Pues eso es lo que yo digo Ya es querido cucho Que tanto lo quiere No nadie Ya está aquí Por tu vida Pues la verdad Ahorita Ustedes tienen su pareja Y ellos tienen su pareja Y nosotros están apartados Hace más por cucho Y con Alicela Llévatelo Yo no estoy haciendo por nadie No se haya tonta Usted está haciendo más por cucho Si dice Dice que yo estoy haciendo más por cucho Se lo voy a preguntar yo aquí Porque para que va Si Si no va a quedar en que ¿Qué pasó? Usted hace más por cucho O por ellos? Por mi Porque ellos no dicen nada Casi en los videos Dos a sus hijos Tienen que estar Y lo que pasa ahora a hacer Es que mire pues Siempre que surge algo de esto Toda la misma Toda la misma Doña Michi tal cosa no hizo Y la otra si doña Michi Y después Ella la pagaste esto Yo soy la pagante Porque Porque así como se entiende el dolor Con cucho Así lo hace de cucho Vale El mismo dolor siento Es lo que yo digo hace un rato Don Lino se va a dar de parejo Perdón que me vaya a meter Don Lino Los dos son sus hijos El otro empujó a la otra El otro vio Y así es Yo soy la pagante de todo ¿Pero quién empezó los problemas? ¿De si? ¿Pero cuál había dejado ahí entre ellos dos? ¿Qué puso audios? ¿Qué puso audios? ¿Ustedes corrigan a sus mujeres muchachas? Si la Araceli ponen en mal a uno que le gusta ¿Y ustedes no? ¿Ustedes no? ¿Ustedes no? Aguantate la chingada ¿Qué vieja Tato que habla de mí? ¿Por qué ellas de plano me ponen en mal? ¿Si la Araceli habla con una suscriptora ahí? ¿Y yo? ¿Qué no habla de mi papá y mamá? ¿Qué no hablo de la Michi? 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 La madre es... Yo que no la tengo pues Pero cada quien sabe En la madre la madre da todo por los hijos No se puede poner ni de lado de Jucho La verdad Los dos no se acostaban a nosotros Yo lo que voy a hacer es que me voy de aquí Y que nadie sepa de mí mejor ¿No? Ni con mi papá no Solo le voy a decir adiós a mi papá de ahí fuera Así que le queden tranquilos también Yo tanto le he dicho también a Titi Que Titi todo se va a controlar la razón ¿Y por qué no corrija a la Araceli? Igual que usted es su mujer ¿Cómo empezó la Araceli Titi? ¿Vos solo te vas a maltratar ahí? Nosotros ya estábamos tranquilos sentados Cuando ella nos llamó Pues sí Pero yo no estaba diciendo nada malo Pero comenzaste a decir Ustedes todos venden Son unos tal... ¿Por cuál? La Dairi dijo ¿Qué pina es? Ale, yo no me voy a quedar callado Yo vine y dije Que aquí le mandaron un audio a Fucho Pero no le saqué en caro todas las cosas Pero comenzaste a decir que todos vendemos No, usted comenzó primero No se altera a uno No se altera a uno Pero si le comienzan a hacer cosas A ley Tiene que alterar Tiene que alterar Tiene que aguantar Pero Fucho luego le mete el araceli Como si fuera hombre a ella Porque ella no se aguantó Y hace cosas Luego Pero vaya la otra más burra Que se dejó que le diera Pero comenzó a chillar ahí Que se aguantó Tiene que aguantar la mierda Aplastar Pero vaya Yo soy un poquito más alta Que su compañera Si yo dijera que iba a aplastar Pero fuera altón Pimiendo otra hija de otro hombre No le da vergüenza Un viejito te metiste allá Pero no ha tenido hijos con otro hombre Cállense la boca Igual sos vos No a que vez le hueviste un santo A aquella viejita de la colonia Yo sé que este ya me dio Y tiene prueba Por veinte que sale la cogida ¿Usted tiene prueba? ¿Para que se hable? Cállense la boca Una vez que se robó el santo Por veinte que sale la boca Ya no Cállense la boca Cállense la boca Cállense la boca Una vez que se robó El santo El gran dolor de estómago Le dio el otro día Por bebiárselo A veces que hasta Pueden matar a su mamá Ahí en afuera ¿Eso qué es? Ya Julio Ya Dejalo papá Dejalo papá Dejalo papá Vas a ver que Un men va a aguantar aquí Una vez Voy a terminar pagar esa mierda La quedé huyando Le paga a Araceli Que si usted lo vendió Pues vaya estuvo bien Y al final le pudo Pues si Si no lo dijo Debería dar una buena explicación Pues si yo le digo ¿Por qué no dice la verdad? Casi que era robado el terreno Pues ese es de la mamá Y de ella ¿Por qué le aclaró? No importa si lo vendió o no lo vendió A ellos no le interesa ni mierda Por eso le dije yo que Que era la verdad Porque a ellos nadie le interesa si lo vendió o no Lo que me cae mal Que el Jucho le mete el gran repugón a Araceli ¿Pura mujer? ¿Para qué también le pegó a la mujer? ¿Para aquella mujer le tenía que defender? El Jucho es pura mujer que es Tuviera pusa ahí Solo metiéndose con una mujer Antes que En aquella vez el Jucho se aprovechó de mí Porque como Titi estaba trabajando Me dieron riata en la grisela con Jucho Si a ver por qué andaba trabajando Comenzaron con estos hombres Comenzaron con esa tirria mucha Por Dios Dios maldigo la hora Al rato que usted conoció a ese hombre Y Julio también Mejor hubiera conocido otra por ahí Si una de corte Si una pañaluda se hubieran traído Tal vez tuviera más mi vida tranquila Lo que pasa es que Lo que pasa es que Lo que pasa es que Aquí la solución era que Él hizo su familia y Vámonos por otro lado Él hizo su familia y Vámonos por otro lado Y ustedes aparte Yo de tanto le decía a Titi también Que le buscara en otro lado Porque así con Así con suero también Todo lo saca uno en el carro Le digo a Titi Porque usted es una buena patoja Al no estaría con usted ¿Qué tiempo lo hubiera enterrado? Ay Dios ¿Será que sí? Ay Dios Porque yo estuve con mi madre Yo le daba comida Usted es la que cuida Yo soy la que cuida más al niño Yo le estoy Araceli denle comida al niño Araceli denle agua Porque el nene a veces llora Porque tiene sequía Ella no Araceli consigue Hay huevitos ahí Hay huevitos ahí Hay huevitos con frijolito Para que el nene sienta saborcito No, solo caldo el frijol Le empuja al niño El niño al fin de agua Y si quiere que se quede sola Se lo va con caldito Se lo va con caldito La pura tortilla Le esposalo ahí Con caldos Nadie No quiere llamar de cocina Tiene que haber una persona Que le diga a uno las cosas Porque se haga esto Y uno comprende todo Exactamente Pero ella no hace caldito Ella no hace caldito Ella no hace caldito Que el nene se va para otro lado Yo no me estoy yendo Ok, yo ya no Habla con Romario Mejor de quedarse aquí Sí, le voy a decir a él Que me dé posada aquí Hay que se quede Ya no estoy viendo yo Si comen o no comen Si se vayan Hay que mire a ti Si lo persiga Al nene y a la misa Y mire que hace Perseguiste a tu mamá O te vayas con la Araceli No, mi mujer ¿Se quede con sus mujeres? Porque ellos Ellos tienen su familia Tienen su mujer Ah, ah Don Lino A eso voy yo Yo creo que aquí El peor problema Es que estén viviendo Todos aquí Ajá Ya estando separados Mi matito Ahí el que... El que come, come Si Ajá Si es tortilla con sal Si es sólo tortilla Pues ya sólo ellos saben Mi dos hijos que están afuera Yo no sé si Trabaja o no Aquella vez cuando yo vivía Allá ven En aquella casa Yo le decía a Titi Quedémoslos aquí Aquí para morrer Más que Don Lino decía Vamos wech Vámoslo con nosotros Vámoslo con nosotros Él sí le decía a casa Lo llamabas a Titi Ajá Pero Titi Más que le damos ejemplo también A Titi Antes si estaba más pequeño Yo ahorita no No había dónde ir No tenía edad Dijo para trabajar Como todos tus hijos Sí Como estaba más pequeño Como yo le digo a Titi Ni con mi mamá Ni con tu papá Tampoco es solo Pero ojalá que sea mujer Pues para el cine Pues sí Vamos a ver Ya estando solo Voy a ver cómo hago Bueno Sí Sí porque yo Yo cuando vivía con mi mamá Y en la nueva Pues antes que me juntara Con mujer me vine aquí A Javali Estoy trabajando Y gracias a Dios Te gasté un dinero Es que aparte ya es muy diferente Mucho Ya a la hora Me retiré de ahí Pero le quedé a los cuartos Siempre ya O sea que ese terreno Ya es comprado No es del gobierno No No Ah Por eso que muchos Como veinte me han dicho Veinte en el terreno Entonces los niños Ellos creyeron andar posando Y hoy no ellos Sí es que es algo Que va a quedar para toda la vida Pues Uno de padre Como sea el hijo Uno los quiere pues Bueno vos Titi Mucho menos la mamá Lo vas a alquilar entonces Sí Voy a ver dónde me voy a alquilar Un mes Sí mucho Sí Está bueno Pero cumplí vos también Eso va a ser Ok Ahí te caes aquí Pero ojalá que vas a estar peleando ya Porque mira Ya mejor Ya mejor